Morita no me está viendo y yo soy un vampiro La voy a robar La voy a robar, la voy a robar No me ve, no me ve ¿Cómo, cómo? Pero tiene superpoderes No me ve, no me ve, la roba, la roba La roba, la roba, la roba Ven, voy a llevarte Voy a llevarte aquí A un lugarcito, vente, montate Dos mil años más tarde Morita, montate que nos vamos a un viaje Interespecial Pero déjame agarrarme Siempre te vas solo, siempre, vámonos Vámonos, Morita, te voy a llevar Un viaje interespacial, adivina dónde vamos a ir ¡No! Me salió al lado porque ya me caí Morita, te voy a llevar a un lugar ¿A qué lugar? Coméntame Este lugar yo jamás he ido ¡No! Pero si tú has ido Estoy acá, estoy acá Si tú has ido a todos los lugares de domicilios extremos Pero qué mentirosa Este lugar no, Morita A ver, entra, entra ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde se han metido todos los ositos de peluche? Si consigues encontrar y entregar cinco, 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 cinco Todo Entregar cinco ositos es un corto de tres minutos A menos se llevarán más testigos recompensas Iniciar Morita, empezamos Tenemos que buscar ositos Ositos, ositos, ositos Yo lo busco Tenemos tres minutos Encontré el primero osito Encontré el primero osito ¿Dónde están? Son ositos morados Son ositos morados Encontré el segundo osito ¿Cuál es el diámetro? ¿Cuál es el diámetro? Para saber en dónde están Morita, pues yo no sé Búscalos Morita, llévatelo También ese, también llévatelo Me lo llevo, me lo llevo Ahí está Vente, vente, vente Tráelos, Morita, rápido Tráelos, tráelos Estoy yendo, estoy yendo Morita, pero Pero espérate Vamos, vamos, vamos Tú, ahí está el último ¿No habías encontrado otrocito? Lo encontré, lo encontré Ese lo encontraste tú también Por eso te lo llevas de tú Corre, corre, corre Vamos, vamos Que te llegamos a tiempo Morita No te cagas Ahí lo metí A ver, corre, corre Por aquí, corre Sube, sube Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Morita, es muy bien un accesorio Nos probamos eso Vamos a ver qué es Vámonos Dos mil años más tarde En esta segunda oportunidad Ahorita sí, en esta segunda oportunidad Voy a poder Voy a poder Hola, Morita También se convirtió en Murciélago Pero espérate Una sí, la voy a secuestrar La secuestra, la secuestra, la secuestra Hola, Ale ¿Cómo estás? Soy Murciélaga Morita ¿Cómo te convirtiste en Murciélaga? Soy Mazman ¿Cómo que va, Mazman? ¿Cómo que va, Mazman, Morita? ¿Tú dónde aprendiste eso Si solamente yo soy el Murciélago aquí? No Ay Hola Morita, te robo, te robo, te robo, te robo Vámonos No No me sueltes, no me sueltes Morita, yo no te voy a soltar No Morita, te acabo de secuestrar Ay No me sueltes, por favor 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 Morita, no sé que te acabo de secuestrar No me sueltes, por favor Adivina dónde te voy a llevar, Morita ¿Dónde vas a llevar? Oh, estás pesada, estás pesada, estás pesada Estoy muy pesada No, 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 no Tengo que romper el espacio No me vayas a matar No me vayas a matar, por favor Sí, Morita Porque aquí es donde yo te voy a soltar A ver, suéltame, suéltame Aquí te vas a quedar, Morita, por la eternidad ¡Suéltame! ¡Toma! ¡Ay, ay, yao! ¿Qué te pasa, grosero? ¿Cómo que grosero? ¿Quieres que te vuelva a secuestrar? ¿Quieres que te dé un golpe en toda esa cara que tienes? ¡Míralo! ¡Me quedaste! Bueno, pues te secuestras, te secuestras y ¡Míralo! ¿Por qué me quieres secuestrar? ¿Pero qué ganas las tuyas de secuestrarme? ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Me volví a tener! ¡Me volví a tener! ¡Lol! ¿Cómo? Pero ya has escuchado tu grito ¡Te tengo una gran misión para ti, Morita! ¡Au! ¿Qué misión? ¿Dónde estás? En el agua ¿Cómo que en el agua? ¡Ahí estoy arriba! ¡Ahí estoy arriba! ¡Morita, te tengo una gran misión! ¡Ahí está misión! ¡Dímela, dímela! ¡Me andes! ¡Me han dicho! ¡Me han dicho que nada puede contra la nave! ¡Espera, espera, espera! ¡Ponte acá al lado mío! ¡Estoy al lado tuyo! ¡A ver, a ver! ¡Me han dicho que absolutamente nada puede contra la nave alienígena! ¡Pero que solamente hay una cosa que puede contra la nave alienígena! ¿Sabes qué es? ¿Qué es? ¡Cuéntame! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Se llama cohete espacial! ¿Eso? ¡Un cohete! ¡Un cohete! ¡Una nave espacial! ¡Es lo único que puede contra la nave alienígena! ¿Y dónde lo encontramos? ¡Vamos a encontrarlo y a probarlo! ¡Dos mil años más tarde! ¡Dime, dime, dime! ¿Qué es el lugar donde íbamos a encontrar las herramientas para poder realizar este peligroso experimento? ¿Y dónde es ese lugar? ¡Coméntame! ¡Morita, es acá arriba! ¡Subí! ¡Yo subo! ¡Mira, subí! ¡Comísela! ¡Como puedes ver! ¡Como puedes ver! ¡Tenemos aquí el cohete! ¡Y la nave alienígena! ¿Dónde está el cohete? ¡Ya estoy viendo que va a ser complicado que tú manejes cualquiera de las dos cosas! ¡Qué bueno que lo sabes, crack! Bueno, Morita, ¿qué quiere manejar? Bueno, quiere manejar la nave alienígena, ¿no? ¡O lo que escucho! ¡Morita! ¡Vamos a comprobar esto! ¡Donde tú vas a tener que pegarme a mí! ¡Vale! ¡Yo te voy a tener que pegar a ti! ¿Qué crees que soy, Timo? ¡Morita! ¿En serio te caíste? No te dije, ¿crees que soy, Timo? Morita, me voy a tocar aterrizar esta nave ¿Cómo aterrizo yo esto? ¡No lo sé! ¡Hola, hola! ¡Me mandó el okey! Bueno, voy para allá ¡Sube! ¡Agarra la nave alienígena! ¡Sube! ¡Sube! ¡Voy, voy! ¡Pero dale algo para poder ir a donde estás! ¡Porque estoy bien lejos! ¡No, no, no! ¡Tú agarra la nave alienígena! ¡Yo estoy yendo! ¡De poco, en poco estoy yendo! ¿Pero dónde está la nave alienígena? ¡Que no estoy donde tú crees que estoy! ¡Pero, Morita! ¡Debes de estar arriba del todo! ¡Ah, ya sé dónde está! ¡Tranquilo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No seas molestoso! ¡Cállese! ¡Morita, estoy acá! ¡Ya voy! ¡Yo estoy yendo! ¡Yo estoy yendo! ¡Morita! ¡Morita, estoy arriba tuyo! ¡Por favor, agarra esa nave espacial rápido! ¡Estoy yendo! ¡Morita, no sé ni cómo me estoy sosteniendo! ¡Por favor! ¡Sostente, por favor! ¡Sostente, sostente! ¡Morita, dale, por favor! ¡Te prometo que ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No te mueras, por favor! ¡No te mueras! ¡Pues toma, toma! Bueno, Morita, tú agarras esa nave de Nijera y pues levanta a ti Me voy Espérate Primero agarro los dos botones Ahí ¡Vámonos! ¡Esa es la segunda oportunidad! ¡No, Morita, me tumbaste! Bueno, Morita ¡Vete acercando! ¡Estoy cerca! ¡Estoy cerca! ¡Estoy cerca! Morita, a la cuenta de tres ¡A la cuenta de tres! ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Te estoy viendo! ¡Ven acá! ¡Vente tú! ¡Vente tú! ¡No! ¡Morita, no lo logré! ¡Tómalo! ¡Ya lo lograré! ¡No! 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 ¡No!